¿Está encendida? Soy Mei Lin Lee. ¿Me he visto como quiero? Digo lo que quiero. También soy un panda rojo. ¿Acaso entienden lo que arriesgaron? Mamá, debes confiar en lo que digo. Toda mi vida fui su perfecta y tierna Mei Mei. Las personas contienen toda clase de ángulos, Mei. Tal vez me gusta esta nueva yo. Tengo la piel de gallina, miren. De Disney y Pixar, Rear. Muy pronto en cines.